Licenciada, quisiera comenzar como primera pregunta que me hablara un poco sobre usted. ¿Quién es la Licenciada Álvarez Rubio? Pues mi nombre es Soymé Álvarez Rubio, soy abogada notaria, revalidada también estatal y federalmente. Tengo dos hijos, José Ignacio y Soemi María Cobián Álvarez. Tengo un esposo por más de 33 años de casado. Estudié Derecho aquí en Puerto Rico. Soy parte de una generación toda educada en Puerto Rico, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y posteriormente me he desempeñado inicialmente como abogada y posteriormente en otras sorpresas que me dio la vida. Hablemos un poco sobre estas sorpresas. ¿Cómo describe su ruta interna? Pues definitivamente ha sido de forma accidentada. Muchas personas pueden decir que es a consecuencia del universo. Para mí, pues Papá Dios me abrió las puertas, siempre he estado pendiente a ellas, nunca he tenido miedo. Puede ser que, si se lo pregunta a mi mamá, dice que es que yo soy una afrentada y una fresca. Pero definitivamente eso es lo que lo que da la chispa en la vida, esa intriga, esos retos que te pone la vida y que tenemos que dar el paso al frente y probarlo. Pero muchas veces hay demasiado miedo para tan poco riesgo. Y eso hay que definirlo en la vida. Vamos a entrar un poco, ¿verdad?, en la posición que tiene actualmente. Me gustaría conocer un poco sobre los desafíos legales que usted puede identificar más importantes que enfrenta la industria bancaria en la actualidad. La industria bancaria enfrenta muy parecido a los diferentes retos de otras industrias. O sea, estamos hablando ahora mismo, bien recientemente, del reto del recurso humano. Hay falta de recursos humanos en todas las instituciones financieras. No tan solo la bancaria, sino todo lo que envuelve esa industria financiera. A su vez también los retos legislativos, la sobreregulación de la industria afecta mucho y también afecta lo que está pasando alrededor. Si es la cuestión de la energía, si es cuestión de las leyes laborales, si es cuestión de la economía, del apetito de inversión. Muchas veces nos afecta la falta de certeza en las contrataciones y en ese menoscabo contractual que tú comienzas un negocio, tú te estableces un plan, ayudas a tus inversionistas, a tus clientes a así hacerlo, y a mitad de ese camino viene una reforma contributiva diferente o hay una legislación que te impacta sobremanera. Y constantemente, ¿verdad? Esos son retos no tan solo distintos a la industria financiera, son retos que hoy en día todo tipo de industria que se quiera establecer en Puerto Rico, tanto hasta PyME, como ese negocio individual, afecta exponencialmente a un banco, a una industria financiera, a una cooperativa. También me gustaría abordar sobre sus prioridades desde el rol que tiene actualmente en la asociación. Las prioridades prácticamente es la voz de la industria, salvaguardar esa solidez de la industria. Y para mí, mi bebé siempre ha sido la educación hacia el fraude, hacia los sectores vulnerables como el adulto mayor, la explotación financiera. Nosotros tenemos una brecha digital amplísima con este sector mayor que ha visto en su vida tantos cambios en una misma generación y ellos han sido parte de ese cambio. O sea, desde no haber tal vez teléfonos celulares hasta tener el teléfono celular con más dispositivos que ninguno. Entonces, ahora todas las transacciones son a través de digital o a través de un internet, a través de un celular que muchas veces ni siquiera pueden aguantar con sostenimiento para poder marcar alguna aplicación o demás. Para mí eso ha sido bien chocante. En el transcurso del tiempo ya eso se va a ir eliminando, porque como yo digo, ya los bebés nacen con ese chip. Yo creo que ahora mismo un niño de menor edad coge mi teléfono y lo incorpora mucho mejor. Bueno, mucho mejor que yo, fácil. Pero mucho mejor que hasta mis hijos que tienen 23 y 22 años. Y eso va a ir pasando. Pero ahora sí tenemos esa situación. O sea, son personas mayores de 82, 83 años que no dominan lo digital y que es muy fácil caer, como tuve yo hace poco en una campaña, en ese pescado. Y viven de sus ahorros y la pérdida de todo su dinero en ocasiones en lo que se resuelve la investigación de ese delito, pues trae consigo dolor en el alma y mucho dolor en el bolsillo. En esa misma línea, ¿cómo ve el futuro de la banca en términos de la regulación y tecnología? ¿Y cuáles son esas implicaciones asociadas? El futuro de la banca tiene que ser una transformación. Y lo estamos viendo. O sea, ahora la generación joven a lo mejor no sabe ni qué es un check-in y cómo se ve el check-in y dónde tiene que firmarlo y qué tiene que poner, este, for y para qué for y abajo dónde pone la cantidad. O sea, es bien retante para ellos hacer un check-in. Pues ojalá que eso se desaparezca. Los check-in muchas veces son el primer vehículo o instrumento que se está utilizando para hacer fraude y que se sigue utilizando para hacer fraude. Así que estamos, eso, la digitalización y todo lo que es la modernización está para quedarse. No hay hacia atrás. Estos tipos de aplicaciones para pagar, que ustedes no sacan ni el wallet, todo es con el teléfono. Todo esto son instrumentos que son muy seguros y que están para quedarse. Así que la banca se tiene que transformar. Pero, nuevamente, hay un cambio de generación y tenemos que seguir sirviendo a esa otra generación que no se acostumbra a que digan que yo voy a qué es, que yo voy a depositar dónde, que a qué yo le voy a tomar una foto y eso va a estar depositado en mi cuentita. Pero, ¿y quién me va a atender? ¿Y dónde está el telé? Pero, ¿y qué voy a hacer con María que no la he visto esta semana? O sea, eso es una realidad y nosotros no la vamos a cambiar. Hasta que eso vaya desapareciendo. Así que la banca se tiene que transformar y la banca no es la que pone política pública. Aquí hay, como siempre, todo lo que es bancario nos toca desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Muchas veces lo mezclamos con el derecho y obligación de una política pública. La banca comercial es una banca comercial que está para servir una demanda. Si no hay demanda de un producto, ¿por qué yo tengo que poner una oferta? Así que definitivamente, cuando se da el ambiente adecuado, pues vienen las ofertas. Al igual que vendrán más instituciones de diferentes formas, de forma digital, de forma permanente, de forma internacional, por app, ¿verdad? Pero no somos nosotros quienes ponemos la necesidad en el ciudadano. Es el cliente que pone la necesidad para que la banca pueda responder a esa demanda. ¿Cómo aborda la asociación las preocupaciones de ciberseguridad en el sector bancario y las protecciones de datos financieros en esa misma línea que estamos hablando de una población que a lo mejor no está familiarizada con estos servicios que se están ofreciendo los negocios? Para mí, la ciberseguridad en el negocio bancario es una de las industrias que por ahora lleva el oro. Esa medalla de oro junto con una industria como la farmacéutica. O sea, son industrias de avanzada que siempre tienen que estar evolucionando y no escatiman en ningún tipo de gastos para poder darle a sus clientes la seguridad. Es la base de nuestro negocio. Si tú no te sientes segura en las transacciones de dinero en nuestra banca, simplemente lo vas a poner debajo del matre y simplemente no vas a comprar un medicamento o vas a tener unas demandas que te van a sacar del mercado. Así que la seguridad no tiene precio en la industria bancaria. La ciberseguridad se atiende diariamente. Muchas veces, desgraciadamente, como respuesta. Reaccionamos. Y otras veces sería lo ideal que siempre estemos un paso adelante a estos delincuentes. Los más atrasados son, a nivel ya de estadística, son los propios clientes. Las industrias se están acomodando. Como te dije, bancaria y farmacéutica y de salud van bastante adelantadas. Y los que están en la última línea es el cliente. El cliente casi siempre no pone el software al día, entra en donde sea, abre Bluetooth en donde sea, entro a mi cuenta de banco en el lobby de un hotel o en la biblioteca o en una cafetería, no importa, yo uso el Wi-Fi público, no importa lo que tengo que hacer, no tengo contraseña. Todo esto afecta y de una forma, de forma indirecta, llega a nuestra industria. Porque regulatoriamente, al ser una de las industrias más reguladas, que existen más transparentes y más abiertas, los datos están ahí, pues definitivamente tenemos que responder a unas regulaciones federales que nos obligan a que ese cliente no pierda su dinero. Aunque muchas veces el cliente haya sido sumamente negligente en no verificar su estado bancario, en no reportar a tiempo que hay una transacción que no autorizó. Así que son retos muy relacionados al fraude junto con la ciberseguridad que están para quedarse. Antes de despedirnos, me gustaría que nos dieras algunos consejos a esos estudiantes de Derecho interesados en una carrera no tradicional o a lo mejor relacionada a la industria, a la banca. Bueno, definitivamente, si yo pudiera echar para atrás, yo abriría mis... estaría más abierta a conocimientos, a diferentes conocimientos. Como por ejemplo, yo cogía mis requisitos y yo me concentraba en esos requisitos porque yo lo que quería era graduarme. El impacto de ese primer año después que te gradúa, el impacto de ese primer trabajo que tú muchas veces aceptas porque es el único que te ha abierto la puerta y es lo único que tienes y tienes una deuda que te está ahí tocando el hombro y definitivamente necesito coger esto, aunque no me gustó penal o aunque odié civil o aunque no quiero saber de contratos y corporaciones, pero esto es lo que me abrió la puerta. No importa si eso es lo que te abrió la puerta, pero muchas veces entiendo que nuestra profesión está muy ceñida con ese primer paso que da y si no lo damos informado, pues nos podemos estar en ese transcurso de tiempo arrepintiendo de estar trabajando en un sitio que verdaderamente no me gusta ese tema y me sigue privando lo demás. Así que hay que educarse, hay que exponerse. Yo creo que a base de esa exposición es que se abren las oportunidades y no tener miedo. Yo comencé litigando que era lo que me privaba y eso es lo que me ha abierto la puerta, a lo mejor ser fluida, ser atrevida, estar en procesos de litigar una medida o de defender una industria. Pero al mismo tiempo terminé llevando cuatro años y un mes una corporación pública que era la que yo demandaba cuando era abogada litigante litigante en la práctica privada. Así que ¿quién me lo iba a decir? Así que definitivamente eso nos marca y tenemos que estar bien pendientes a que nos va a marcar. Así que tenemos que estar asertivos en esas decisiones iniciales que en nuestra profesión nos marca, pero sigue siendo para mí la mejor profesión.